Ana de Coro, en el estado Falcón, cuando son las 10 con 13 minutos de la mañana. Hacemos este pase completamente en vivo. En el día de ayer, en horas de la noche, se registraron fuertes lluvias con descargas eléctricas en la península de Paraguaná, en la ciudad de Punto Fijo, y esto generó un apagón general que posteriormente provocó un incendio en las instalaciones o en la planta HD3 de Amuay. Y para que nos den más detalles acerca de este incendio que ocurrió anoche en la península, vamos a conversar con Iván Freites, quien es sindicalista de la Federación de Trabajadores de Petróleos de Venezuela. Para que nos den más detalles de lo que ocurrió el día de ayer. Sí, nosotros hemos venido denunciando la situación que viven las instalaciones petroleras en el país y muy, muy, muy verazmente lo que pasa en las dos refinerías más importantes del país. Hablamos de Amuay y la refinería Cardón. ¿A qué hora ocurrió el incendio? Aproximadamente entre nueve y media y diez de la noche. Es un incendio en una planta que están paradas. Y al ver lo que hubo, hubo una lluvia con truenos, la planta se incendió. Este incendio estuvo hasta aproximadamente a la una y media de la mañana. Es decir, casi cuatro horas el incendio allí. Esa planta no debe haber quedado nada. No debe haber quedado nada. Ya anda el Sevin dentro de las instalaciones de la refinería de Amuay buscando culpables. Los culpables son los que desinvertieron en la industria, los que saquearon a la industria y los que no respetaron los derechos de los trabajadores. Amuay prácticamente ahorita es un cementerio de chatarra, de escombros y así están todas las instalaciones petroleras del país. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué ese incendio duró tanto? Porque no hay ni camiones de los bomberos, no hay espuma, no hay bombas, las bombas están dañadas. Es decir, unas instalaciones de alto riesgo, porque esto se puede presentar en cualquier momento cuando hay este tipo de eventos atmosféricos. Se puede presentar en unas instalaciones petroleras, pero nosotros disponemos de equipos que exigen las normas y allí en Amuay no las... ¿Qué se procesa en esa planta, la HD3G? Ahí le sacamos el azufre al gasoil, al diésel. Entonces, la situación es que las refinerías, prácticamente Cardón, el Palito y Puerto de la Cruz, unas paradas técnicas, refinerías paradas. Amuay funcionando apenas con 80.000 barriles y la planta catalítica estaba en servicio, con 60.000 barriles. Entonces, esto hubo que paralizarlo completamente y ahorita no sabemos las consecuencias que nos puede llevar este tipo de incendio, porque un incendio en una instalación petrolera que dure más de 10 minutos ya se transforma en una destrucción total de esa instalación. No es el primer incendio que ocurre en lo que va de año allá en la planta de Amuay, en la refinería de Amuay. Hace dos meses también ocurrió otro, el pasado mes de julio. Sí, el 6 de julio hubo el último balacado de allí. Ya en lo que va de año hay siete balacados que se han presentado, porque la refinería ya no tiene independencia, autosuficiencia eléctrica. Depende de la electricidad del sistema eléctrico nacional y depende de Genevaca, una planta que era privada, era la electricidad de Caracas y ahora depende de esto. Pero, ¿qué es lo que está pasando en verdad en las instalaciones petroleras? ¿Qué es lo que está pasando en la industria petrolera nacional? ¿Qué es lo que está pasando en PDVSA? La desprofesionalización que hubo cuando son un pito. Más de 20 mil trabajadores despedidos, desprofesionalización en PDVSA. Los técnicos, los profesionales salieron de la industria. La no inversión, el saqueo que hay. Inclusive en este saqueo participan funcionarios del Estado, militares. Es una mafia que está enquistada en petróleos de Venezuela y las plantas prácticamente han sido desmanteladas. El personal, en Amoy la semana pasada hubo dos protestas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no le dan implementos de seguridad, no les dan implementos de seguridad. Es botas de seguridad, bragas, lentes de seguridad, guantes. Los trabajadores no tienen ni guantes. Los trabajadores están trabajando con su ropa porque tienen tres años que no le dan equipos de protección personal. No hay herramientas como trabajar, no hay repuestos. Y lo más lamentable, no hay ni agua en las instalaciones. Retrocedimos 85 años. Nosotros en el año 36 hicimos una huelga contra las transnacionales porque no había agua en las instalaciones y porque no teníamos salario. Bueno, ahorita hemos retrocedido a esas condiciones que habían en los años 30, a mediados de los años 30. Cuando los trabajadores no teníamos salario, no teníamos agua en las instalaciones. Bueno, allá se conquistó eso. Bueno, aquí no hay respuesta de nada y los trabajadores protestando, exigiendo salarios dignos. ¿Por qué fueron a protestar en la puerta así? Mira, lo primero, por el comedor. No hay comida en los comedores. Lo que están sirviendo es sardinas con arroz, arroz zancochado. Bueno, los equipos de seguridad personal, de protección personal, las condiciones de que no hay ni agua potable en las instalaciones y el salario. Les quitaron todo, al quitarle los salarios a los trabajadores se pierde todo, se pierden las prestaciones sociales, se pierden las utilidades, se pierden todo, todo, todo lo que significaba. ¿Cómo están los servicios médicos? También hay información de que le fueron quitados algunos beneficios. Bueno, imagínate, nosotros teníamos el mejor sistema de protección de la salud y ese sistema lo eliminó PDVSA. ¿Por qué? Porque la alta inflación, la hiperinflación, hay que ir adecuando los costos. Y ya el salario, el salario que tenemos los trabajadores petroleros, que es 40 mil bolívares mensuales, no alcanza porque si le van a deducir a los trabajadores del seguro, no le queda salario. Entonces no han ido adecuando los costos y ese seguro prácticamente desapareció, se lo quitaron a los trabajadores y ahorita los trabajadores, lo que le dice a la empresa es que vayan para los CDI y que vayan a los hospitales públicos. Bien, esta es parte de la información que tenemos desde el estado de Falcón. Estábamos escuchando a Iván Freitas, quien forma parte del Sindicato de Trabajadores de Petróleo de Venezuela. Otra de las informaciones que tenemos es que todavía en la ciudad de Punto Fío no se ha restablecido completamente el servicio. En el municipio de Los Taques están sin luz desde el día de ayer a las 9 de la noche cuando se registró este apagón. También en el día de ayer se registraron dos apagones por más de tres horas en toda la ciudad de Coro, la capital falconeana. Y bueno, resumiendo lo que dijo el sindicalista, en lo que va de año se han registrado ya siete blackouts en la refinería de la península de Paraguana. Es parte de la información desde Coro, a Estado Falcón, Martí Barbera, DPITV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguana, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Hasta la mañana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sincronizaciónaciónrada de Paraguana.